¿Tuviste suerte, Forcachón? No, Papá Pitufo. Ay, Papá Pitufo, la sequía lo ha secado todo. No queda absolutamente nada que comer en el bosque. Bueno, Vanidoso y Tontín siguen buscando. Tal vez ellos tengan suerte. Espero. Ay, Chispitufos, si no encontramos comida rápida o vanidoso, todos los Pitufos morirán de hambre. Cuando menos con la falta de alimento, mi linda figura se ve más esbelta. Se deben las costillotas. Tienes razón. Ay, Tontín, ¿qué vamos a hacer? Tener que seguir buscando hasta encontrar algo, ¿no? Ay, Caracoles, quiere que nos la llevemos. Muchas gracias, pero no se moleste. Eso, no se moleste. Usted tiene que alimentar a sus hijitos también. Está bien, está bien, si insiste. Ay, muchas gracias, señora ardilla. Por fin, comida. Vamos a comérnosla. Espera, estás olvidando a los demás Pitufos. Ay, sí, mejor la compartimos con todos. Vamos. Tontín, ¿qué te parece si ahora nos comemos la parte que nos corresponde? Espera un poco, vanidoso. La aldea está a unos cuantos saltos y brincos. No te preocupes, iré por ella. Ay, auxilio. Chispitufos, desapareció. Tontín, ¿estás bien? Ay, sí, estoy bien, pero nuestra bellota se fue rodando más abajo. Tenemos que ir por ella. Astrael, déjame quejarte. Ay, se acabó nuestra comida, así que tenemos que comer esta sopa de pantano, nos guste o no. Felino escandaloso, ¿qué tiene esta sopa? ¿Lo ves? Creo que se nos pasó la mano de pantano, Azrael. Esto no sirve. Estamos perdidos, Azrael. Era la última comida que había en todo el bosque. Espera un momento, todavía hay comida en el bosque. Sí, 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 los pequeños bomboncitos suspiritos azules. Y con el hambre deben estar débiles y será fácil pescarlos. Vanidoso, mira, 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 chispitufotes. Ah, montones y montones de comida. Caracoles, vamos a decírselo a papapitufo. Papapitufo, papapitufo. Encontramos comida, mucha comida. Una cueva llena de comida. Sí, pero está congelada. ¡Viva! Muy bien, pitufos, traigan sus herramientas para cavar y algunos recipientes. Esto me recuerda a algo. ¿Por qué me falla la memoria? Vengan, pitufitos. El tío Gargamel les tiene una sorpresita. Vengan, salgan de donde están. ¿Dónde estarán? Si no los encuentro pronto, tendré tanta hambre que no podré buscarlos. ¡Sé que tienen más nueces ahí! ¡Estoy muerto de hambre! ¡Miras, Rael, tenía pellotas! ¡Las asaremos para almorzar! Ninguna ardilla maloliente me las puede quitar. ¿Qué tembló, Rael? Quizás sea mejor que sigamos buscando pitufos. Es menos peligroso para nuestra salud. Miren, pitufos. Ahí está. Comida de abundancia. Bien hecho, pitufos. Pues es un verdadero hallazgo. ¡Vamos, comiencen a cavar! ¡Sí! Lo que quisiera es recordar. ¿Por qué me parece tan conocido? ¡Tis pitufos! Estoy ansioso por comerme esa manzana roja. Y yo este jugoso de naranja. O estas pitufresas. O este, 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 este dedo gordo. ¿Dedo gordo? ¿Dedo gordo? ¿Dedo gordo? Pues a mí me parece que es un dedo gordo. Miren. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Alguien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya lo recordé! ¿Qué? Existe una vieja leyenda pitufa sobre un oro que hace mucho tiempo les robó toda su comida a los pitufos. Y debido a su egoísmo, el ogro se quedó congelado en su cueva antes de que pudiera comer una pitufresa. Y todo permanecerá congelado hasta que el sol brille por fin en ese diamante encantado rompiendo el hechizo. ¡Oh! Pero el sol jamás brilla aquí adentro. ¡Y jamás podremos comer! ¡Esperen! Quizá exista una forma. ¿Qué te parece si vamos a... Genio? ¡Eres un genio! Muy bien, vanidoso. Entrégame tu espejo. ¿Aquí? No lo comprendo, Azrael. No hay señales de esos apestosos pitufitos por ninguna parte. Parece que la tierra se los tragó. ¡Ay! ¡Ajá, ajá! ¿Pero qué es esto, Azrael? ¡Un espejo tamaño pitufo! Sí, sí, yo también los huelo, Azrael. ¡Uy! Y esta vez los atraparemos a todos. Más a la derecha, pitufina. ¡Súbelo un poco! ¡Súbelo un poco! Ahora, a la izquierda, pitufina. ¡Eso es! ¡Está dando resultados, sí! ¡Esta noche comeremos como pitufos de auspicio! ¡Sí, bravo, bravo! ¡Uy! ¡Una montaña de comida! ¡Y la joya más increíble que he visto jamás! ¡Sí, pitufos! ¡Delicioso! ¡No puedo esperar! ¡Odio esperar! Bien, pitufos, ya es suficiente. ¡Vámonos! Pero, papá pitufo, si apenas comenzamos... ¡Goloso! ¡Sí, papá pitufo! ¡Sorpresa! ¡Gargame! Déjanos salir de aquí, Gargamello. Te llevarás una sorpresa mayor. ¡No me amenaces, gusanito! ¡Yo doy las órdenes ahora! ¡Todo esto me pertenece solamente a mí! ¡Sí, primero quiero disfrutar mi nueva joya! ¡Después tendré un festín con toda mi nueva comida! ¡Sabroso! ¡Y ustedes, mis pitufos, serán el postre! ¡Ay! ¡No! ¡Mi comida! ¡Te lo advertí, Gargamello! ¡Aquí está tu comida, oh grito lindo! Solo, solo, solo estaba bromeando, sí, bromeando. ¡Oh, tiene gracia! No, 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 ninguna gracia, tienes razón. Estoy de acuerdo, pero la idea fue de ellos. Entraron aquí a Hurtadillas y te robaron todo esto. Y te aconsejo que les des una lección. ¡Sí, señor, una lección! ¡Adiós, ogro! ¡Misas, podrás a salvarnos! ¡No creo que podamos estar bloqueado el túnel! ¡Me las pagarás! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, togro! ¿Qué? Recuerda lo que te pasó la última vez que fuiste egoísta. ¿Sí? No querrás que te vuelva a suceder, ¿verdad? ¡Oh! ¿Saben qué? Voy a compartir mi comida. ¿Quieren? ¡Claro! ¡Vámonos, pitufos! ¡Bien! ¡Espera! ¡Llévate el diamante también! ¡Me da escalofreo! No hay señales de Gárgamel, pero eso no significa que no esté por aquí. Así que precaución, mis queridos pitufitos. ¡Adiós! ¡Adiós, los troncos oscuros! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, amigas, pitufos! ¡No solo tengo toda su comida, sino sus pellejitos azules también! ¡Gárgamel, estás cometiendo un grave error! ¡Ese diamante no tolera el egoísmo! ¡No soy un tonto, papá pitufo! ¡No quieres para ti nada más! ¡Pero ahora es mío! Y ustedes también. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué? Tu egoísmo será tu perdición. ¡Estoy congelándome! ¡Quítame este hechizo! Eso es imposible. Pero no te preocupes, Gargamel. Cuando el sol brille en el diamante, todo volverá a la normalidad. ¡Qué lástima! Parece que va a llover. ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡La sequía ha terminado! ¡Y es Pitufos, Papá Pitufo! Quizás pasen días antes de que vuelva a salir el sol. Sí. ¡Es muy Pitufo y Pocí! ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Ah! No hi ha res com jugar a rufar-se la pilota després d'umbrenar al cap! Sí, passa a balar. Jo personalment prefereixo la part del berenar. Amb el cap i a mirar! ¡Eh! Aquest joc em comença a agradar molt, molt. ¡Ei! Ya la vaig a buscar. Ya la tengo. Esta no es la nuestra barrufa pilota. Es una bola de vidra. Quins colors más barrufados? Sembla buena para comer y todo. Emportamos a la pobla. Bona idea. Ya es la hora de sopar. En mossegat los qué? Escolteu, traus meus! Aviat governarem el món de sobre com governem el de sota. Els dos consolars no estan preparats, sinó ens podem enfrontar a la llum del sol. Són massa pocs per forjar els escuts i alimentar el foc alhora. No us preocupeu. Aviat tindrem molts esclaus petits i blaus per ajudar-nos. Ai, gran barrufet, no em trobo gens bé. És massa tard, oi? No, és... massa ple. Ah, deuen haver sigut totes les glands que em vaig menjar, o els barrufegers, o potser els bolets del bosc, o les sabetes, o potser les llavors de girassol, o... Prou, llaminer, sisplau, que ens faràs venir mal de panxa. No et suporto el mal de panxa. Fes repòs i jo et prepararé ara mateix un remei casolat. Sí, gran barrufet. Ai, no tornaré a menjar mai més. Home, potser exagero una mica. Té, llaviner. Queda't això. Potser t'al·legrarà el dia. Ostres, gràcies, inventor. Que, com? Sí, sóc jo. I totes les barrufellaminadures que he somiat alguna vegada. Mmm... i semblen reials. Ai! Benvingut, esclau. Heu dit esclau? Espera, qui sou vosaltres? Què penseu fer? Ei, llaminer! Ja sé què farà que et trobis millor. Contemplar-me ni llaminer? On ets, llaminer? Ei, llaminer! Alça, què és això? Epsi, és com un mirall, però millor! Presumir! Llaminer, què hi fas aquí? De fet, què hi faig, jo, aquí? Menys xerrar i més pencar! Sí, 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 senyor! Sí, sí, senyor! Amb aquest brou es trobarà bé, el llaminer. Que és estrany. No veig cap barrufet enlloc. On és el barrufet, pagès? Fora! I el forçut hauria d'estar tallant aquests troncs per tenir llenya. Aps! I la barrufeta encara no ha acabat de pintar. On són tots? Ai! Mireu! Sóc jo, envoltada de flors! És el jardí dels meus somnis! Ep! Sí, sóc jo! I sóc més fort del que mai he somiat! No, noi! Són els tomàquets més grossos que mai he somiat! Deixeu-me mirar! Deixeu-me mirar! Tant bon punt toquin la bola de vidre, ja tindrem tota aquesta trepa de moridons al sac! Ha, ha, ha! Ei! Deixeu-me mirar! Deixeu-me mirar! Deixeu-me mirar! Deixeu-me mirar! Aparteu-vos, barrufets! Deixeu-vos respirar el llaminer! On és el llaminer? I es pot saber què hi fa, aquesta bola de vidre? L'he trobada jo, gran barrufet! Oi que és barrufadora? I pots contemplar el teu somni més treuat! Sí, doncs els somnis són importants, no hi ha dubte! Però sense treballar de valent és molt difícil que es faci en realitat! I ara torneu tots a la, la, la... Però si sóc jo! Oh, i tant! Sóc un dirigent nat! He, he, he! Va, vinga, barrufets! Toqueu-la, toqueu-la! Amaguin! 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 Què ha passat? Fum! Els barrufets han trencat la bola de vidre! Gràcies a Déu! Ara ja no en podran atrapar cap més dels nostres! Doncs sí que podrem! Tu, col·loca una altra bola al món de sobre! A los barrofets les ha agradat el que han visto. Tornaran a buscar-ne un altre. ¡Ostras, no! ¡Ai! ¡Ai! ¡Apa, en casc! ¡Claus! ¡Apa, barrofets! Ha acabat el somiar desperts. Busqueu el llaminer i el presumit i torneu a la feina. Tu no, inventor. ¿Podries trobar un altre d'aquestes boles de vidre? ¡Ostras, gran barrofet! No ho sé, però ho puc mirar. Perfecte. Doncs mira-ho. Tinc unes ganes bojes de veure com acaba el meu somni. Em penso que era aquí. Bufet, avui estic de sort. Eh? Què és, aquest soroll? Així éreu aquí. Eh? Inventa! Què hi feu, aquí sota? La bola de vidre que has trobat ens ha dut aquí. És màgica. I uns trolls dolents ens tenen per esclaus i ens fan suar la barrofada. Corre a buscar ajuda, ara que no t'han vist. Tu no diràs a lloc que no sigui a fangar. Ai! Tornarem ajuda! Corre, inventor! Embaiteu-lo, que no s'escapi! Aaaaah! 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 Soques! Se us ha escapat! Ara avisarà els altres! I què podem fer, crac? Només podem fer una cosa! Seguiu-me! Gran barrofet! Gran barrofet! Molt bé, inventor. N'has trobat un altre. Ui, no, gran barrofet! No ho mireu. Inventor, ja te la passaré quan estigui. Però el gran barrofet és una trampa. Sí, sí. Una trampa? Uns trolls han capturat el presubit i el llaminer per culpa d'aquesta bola. Val més que m'expliquis tota la història, inventor. Ui! Forçut, et porto més. Forçut, no podem deixar la feina, ara. El gran barrofet sempre diu que feina barrufa no té destorn perquè... Aaaaah! 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 Magnífic! Continueu fent túnel. Aviat tindrem tots els barrofets aquí sota. LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA! Ai! Barrufa, barrufoines... Em dec haver estat massa estona al sol! Eh?! Ara el blat de volu creix cap avall en comptes de cap amunt. ¡Ah! ¿Y entonces he arrencado a correr? Músico, fes el toc de alarma. ¿Ons son todos los barrofes? Han desaparecido. Han desaparecido? Ha, ha, ha! ¿Tu em vols prendre el número, eh? ¡Ai! ¡Aaah! ¡Són els trolls! No soporto els trolls. ¡Ei! Deixeu-me anar! No pressa! Estirem el gran barrofet! Estirem! La llum va! Guaita, els trolls no els agrada la llum del sol. Però sí que els agraven els barrofets! Correu! Enfileu-vos! Així no es podran agafar! Gran barrofet, travessaran el terra! Què farem ara? Barrufa, ja el tinc! Si aquesta bola de vidre pot enviar barrofets cap avall, també hi hauria de poder enviar la llum del sol. Oh, ha, ha! Trolls dolents! No us sortireu amb la vostra! Només en queden dos dels vostres amiguetts, Serral! Crac! El cristall mestre! Alguna cosa va malament! Llum del sol! Auxili! Som-hi! Sembla que funciona! Oh! Talleu tots els passadissos! No deixeu entrar ni sortir cap, barrofet! Sí, crac! Ah! La llum! La lluma! És aquí davant, gran barrofet! Passat aquest! Alto! Ets un troll o un barrofet? Un troll! Molt bé! Passa! Oh! El barrofet! Deixa'm un moment, Albert. Què és això? La llum! Ha marxat! Ah! I els barrofets també han fugit! No! Encara no! Som-hi! Auxili! 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 Marrofets! Feu força! Ja hem fet! Estireu, trolls! Ara sí que ja els tindrem tots! Ha, ha, ha! Caia! 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 Ah! La bola mestra! Tampoc ens servia de res, ara que els barrofets ja saben el nostre secret. Cabeu! Ens hem d'amagar més fotbo. No podem tornar tan a prop de la superfície mai més. Ah! Sempre acabat! Sense els claus per ajudar-nos! Menys xerrar i més pencar! Encara fa prou bé de mirall, aquesta bola! Però ja no hi surten somnis com abans! Doncs jo he tingut un somni de com fer un joc! Preparat, forçut? Vinga, barrofeta! Bola, va! Genial! Ei, deixeu-me jugar! No, que em toca a mi! No, no, no! Ah, gran barrofet! Que voleu jugar? No, en aquest moment tinc massa feina. I vosaltres jugueu-hi quan hajo acabat la feina. Au, a treballar? Sí, a barrofet! Totes! Home, no tot pot ser treballar, tampoc! Acaba sent un vell avorrit! No! 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 Bien, pitufos, tiren! 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 Obviar! Susten mi caja de herramientas, tontín! Por supuesto, filólogo. Aia! Mi, biesecito! Ay, necesito polen de la flor de nieve para quitarme la hinchazón, ¡Pero ese polen está en mi laboratorio! ¡No te preocupes, papá Pitufo! ¡Iré a traerla! ¡Tontín! ¡Todo esto es por culpa tuya! ¡Más vale que vayas por el polen de la flor de nieve o papá Pitufo jamás te perdonará! ¡Pitufo y caracoles! ¡Ya la tengo, papá Pitufo! ¡Ya la tengo! ¡Voy tan rápido como el aire! ¡Yo me la llevaré desde aquí, tontín! ¡Papá Pitufo! ¡Ya la tengo! ¡Pero filósofo, que eso no es justo! ¡Yo pensé que iba a ser algo que me voy a caer! ¡Ay! ¡Ya la tengo! ¡Yo! ¡Ay! ¡Esto ya es demasiado! ¡Estoy harto! ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes, papá Pitufo! ¡Te traeré mucho polen de la flor de nieve! ¿Eh? ¡Filosofo, solo hay una flor de nieve en todo el mundo! ¡Y solo florece una vez al año! ¡Es más! ¡Debe estar floreciendo ahora! ¿Dónde la encuentro para ir por ella? Me alegra que pienses así, filósofo, porque la flor de nieve que necesito crece en la cima de la montaña de nieve. ¡En la montaña de nieve! Recuerden, Pitufos, no deben cortar la flor de nieve. Solo necesito el polen. De ese modo, la flor podrá seguir floreciendo cada año. ¡Está bien, papá Pitufo! ¡Vámonos, Pitufos! ¡Bien, papá! ¡Adiós, Pitufito! ¡Adiós, papá Pitufo! ¡Buen viaje! ¡Su valor nunca será olvidada! ¡Oh, por tal, Chon! Yo tengo sed y olvidé ir al baño y no hice mi cama. ¿Puedo volver a la Pitufiantea? ¡Olvídalo, filósofo! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Absolutamente nada! ¡Fortachón, tengo el presentimiento de que nos están vigilando! ¿Vigilando? ¡Por favor, Pitufina! De pronto, este lugar me ha hecho sentir escalofrío también a mí. ¡Encontremos el polen de la flor de nieve y vámonos de aquí! ¡Ay, miren, allí está! ¿Venán que es bellísima? ¡El último encedor a la flor de nieve es un pitufo congelado! ¡Eh! ¿De dónde salió este enorme hoyo? ¡No lo sé! Y creo que será mejor no averiguarlo. Vamos a recoger el polen para poder volver a casa. Eso es, con cuidado. ¡Ay! ¡Ya no puedo subir más! Soy el pitufo que menos pesa. Trata de subirme a mí. Esto es muy arriesgado, Pitufina. Quizá no debería... ¡No, no! ¡Estoy bien! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Nuestra Pitufina ha desaparecido! ¡Ay, jamás te olvidaremos, Pitufina, te lo prometo! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Odio llorar! Lo menos que podemos hacer es honrar el último deseo de Pitufina y entregarle esto a Papá Pitufo. Sí, tienes razón. ¡Vamos a hacerlo! ¡No, no tiene caso! ¡Estamos atrapados! ¡Papá Pitufo! Se los dije. Estábamos atrapados. Sí, atrapados. Lo sabía, lo sabía. ¡Papá Pitufo! ¡No pierdan la calma! Escuchen. Tenemos que avisar a Papá Pitufo que estamos en problemas. Tal vez podíamos enviarle señales de honro. ¿Por qué están tardando tanto los Pitufos? Deberían haber vuelto desde hace mucho. ¿Quieres callarte? Disculpa, Papá Pitufo. ¡Papá Pitufo, mira! Señales de humo Pitufas desde la montaña de nieve. Mis Pitufos me necesitan. Rápido, traigan un trineo. Por favor, bájame. Por favor. Por favor. No me dejes aquí. Quiero volver con mis amigos. Mira, yo no te pertenezco ni tampoco debo estar aquí. Déjame ir ahora mismo. Ay, no llores. Ay, no llores. Agradezco tu obsequio. Solo que aquí... Me estoy congelando. Gracias. Pero me estoy muriendo de hambre. Ay, pero necesito comer algo más que un trozo de hielo. ¡Bú! ¡Bú! Ay, ¿Bú? ¿Bú? ¿Quisiera que Papá Pitufo estuviera aquí? Yo también quisiera lo mismo. Petufo. ¡Mira! ¡Corran, pitufos! ¡Corran! ¡Corremos! ¡Corremos! Ahora se ha enfadado de pedas. Sí, y nos tiene acorralados. Nuestra única esperanza es enfrentarnos a él. Así que vamos, pitufos. ¡Duro con él! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Fuera! 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 ¡Bien, pitufos! ¡Ya vamos a llegar! ¡Alto! Este es el lugar donde la flor de nieve solía crecer, pero ya no está. ¡Tampoco están los otros pitufos! Por lo que veo, hubo una Ludi. ¡Todos nuestros pitufitos quedaron enterrados! ¡Pobre goloso! ¡Escuchamos cómo le guiñan las tripas por última vez! ¡Y tontín! ¡Jamás volverá a dejar caer un tronco en mi piecito! ¡Au si llaman! ¡Au si! ¡Au si llaman! Son mis queridos pitufitos. ¡Au si llaman! ¡Están vivos! ¡¡Tish! El Krampus! ¡ y kaldió piedra! ¡Y tontín! ¡Escuchamos una visada! 220! ¡Alegría!та ¡Magnífico! Ahora vamos a seguir a esa bestia y a encontrar a Pitufina. En el camino me curaré el pie. ¡Auxilio! ¡Papá Pitufo! ¡Ay, gracias, bestia de la nieve! ¡Es la segunda vez que me salvas la vida! ¡Ay, qué le pasó a tu pobrecito pie! ¡Ahí está! ¡Pitufina debe estar adentro! ¡No te preocupes! ¡Ya lo tenemos atrapado! ¡A la carga! ¡Fin! ¡Uy! ¡Espera! ¿Dónde me llevas? ¡Espera! ¡No te preocupes! ¡No vamos a Pitufina! ¡No vamos a Pitufina! ¡No huyas! ¡Espera! ¡Bájate! 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 ¡Ya basta, Pitufos! ¡Lo están asustando! ¡Esta pobre bestia no es mala! ¡Es tan triste y quiere que me quede con él! ¡Bestia de la nieve, no queremos hacerte daño! ¡El polen de esta flor de nieve curará tu pie lastimado! ¡Veras! ¡Las flores de nieve solo pueden existir en el hielo y la nieve! ¡Y Pitufina solo puede vivir en el clima cálido de la aldea de los Pitufos! ¡Como la flor de la nieve solo existe una Pitufina en todo el mundo! ¡Y ahora la flor de la nieve ya no existe! ¡Bien! ¡Flores de nieve! ¡Recuerden! ¡Lo lleven solo lo que necesitamos! ¡Gracias por compartir con nosotros sus flores de nieve! ¡Podemos volver el año que viene cuando vuelvan a florecer! ¿Eso significa que nos volveremos a ver cada año también? ¡Adiós! 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 Hoy honramos a nuestros amados pitufos que arriesgaron sus vidas buscando la flor de nieve. Nos alegramos de que estén en casa. ¡Pensé que habían muerto! No, solo estamos muertos de hambre. ¿Come más pastel? ¿Y más zarzafarrilla? Claro, síganme más. Yo te traje una sorpresita, papá pitufo. A pesar de todo, es bueno que las cosas hayan vuelto a la normalidad. Bien, pitufos, quiero que recojan todas las pitufresas maduras. Solo hay una forma de estar de veras seguro, portachón. Esta es buena, pero no perfecta. Le faltan algunas semanas. ¡Goloso! Recoge más y no las pruebes. Mira, tontín y gruñón lo están haciendo bien. Odio bajar. Odio subir. Odio bajar. Adiós a los tontos. Ah, si siguen así, jamás saldremos de aquí. Tiene mucha razón, ¿verdad, Azrae? Por fin lo logramos. Este es el último arbusto. Oiga, no olvidamos estos dos Precio tamaduras ¡Ay, Gargamel! ¡Corran a salvarte! Odio a Gargamel ¡Atrábalos, asqueroso felino! Apuesta que Azrael se va a sorprender ¡Atrábalos, asqueroso felino! ¡Ay, Azrael! ¡Voy a convertirte en abrigo de piel barata! ¡Sigan corriendo! ¡Todavía nos persiguen! ¡Más aprisa, Azrael! ¡Más aprisa! ¡Más aprisa! ¡Más aprisa! ¡Ay, creo que ellos ya se están cansando! ¡Ellos ya se están cansando! ¡¿Y nosotros qué?! ¡Ya no puedo, Azrael! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ay! Si tuviera diez años menos, podría atrapar a esos asquerosos suspiritos azules ¡Ay! ¡Sólo esto me faltaba! ¿Y tú, pues? ¿Qué pasó? ¡Es que Gargamel y Azrael nos persiguieron, papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Escapamos! ¡Suerte para ellos! ¡Los hubiera Pitufi aniquilado! ¡Por mala suerte para nosotros! ¡Perdimos las Pitufresas! ¡Se lo merecen! ¡Los descuidados sufren accidentes! ¡Y a los cuidadosos les pertenecen las Pitufresas! ¡Sólo quería consolarlos! ¡Pues yo tengo algo que los alegrará! ¡Ay, cuántas Pitufresas! ¡Pero papá Pitufo! ¡Esas son tus propias Pitufresas! Compartirlas es mucho más divertido, Pitufina Además, en realidad yo ya no tengo mucha hambre ¡Adiós, papá Pitufo! ¡Estas Pitufresas! ¡Disfrútenlas! ¡Yo tengo que hacer una diligencia! ¡Adiós, papá Pitufo! ¡Adiós! ¡Mmm! ¡Papá Pitufo es Pitufo increíble! ¡Ah! ¡Si hace tanto por nosotros! ¡Yo quisiera que pudiéramos hacer algo bueno por él! ¡¿Qué crees que le gustaría?! ¡Yo lo sé! ¡He visto una lista de sus cosas favoritas! ¿Ah, sí? ¿En dónde? ¡En uno de los libros de papá Pitufo! ¡Se los mostraré! ¡Vengan! ¡Odio las listas! ¡Pero quiero a papá Pitufo! ¡Mmm! ¡Este es! ¡No, no, no! ¡Esperen! ¡Quizá sea este! ¡No, tampoco! ¿Este? ¡Sabía que esto era perder el tiempo! ¡Yo digo lo mismo! ¡Mmm! ¡Estoy seguro de que es este! ¡Mmm! ¡Mis cosas preferidas! ¡Y está escrito por papá Pitufo! ¡Bien hecho, tontín! ¡Encontraste la lista! ¡Mmm! ¡Yo ya la iba a encontrar! ¡Pero...! Veamos canciones sencillas, poesía... Retratos hermosos, flores fragantes, una ensalada fresca del bosque con setas de cueva... ¡Ay! ¡Yo le cortaré las flores! ¡Y yo le haré una ensalada! ¡Nosotros te ayudaremos, Goloso! ¡Yo seré el supervisor! ¡Porque papá Pitufo siempre dice que una tropa sin líder es como a un barco sin velas y los líderes! ¡Mmm! ¡Eeeeh! 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 Y que se puede engañar a algunos Pitufos a veces, pero no todo el tiempo, porque muchas veces... ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ah! 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 ¡Quéividad y qué linda es Pituf y flores! ¡Eeeh! ¡Qué linda es Pituf y flores! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡¿Vieron eso?! ¡Bebió el agua y se volvió joven! ¡Ay, pero qué magnífico obsequio para Papá Pitú! ¡El regalo de la juventud! ¡Ay, qué razón! ¡El regalo de la juventud! Con esta será suficiente. ¡Este es mi lago! ¡Y ustedes están dentro de él! ¡Ah, es el troll! ¡Ey, suélteme, suélteme! ¡Que te suelte como tú quieras! ¡Eres un malvado! ¡Solo queríamos un poco de agua! ¡Nadie puede llevarse agua de mi lago sin dejarme un lindo obsequio! ¡Tiene usted mucha razón! ¡Sí, sí, claro que sí! ¡Así que nos iré aquí porque... ¡Este es un buen obsequio! ¡No! ¡Ese es de Papá Pitú! ¡Ahora es mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Devuélvelo, malvado! ¡Llévense su agua! ¡Claro, el agua! ¡Pero no se lleven demasiada! ¡Date prisa, portachón! ¡Ay, no me dejes solo! ¡¿Qué quieres tú?! ¡Solo quiero darte una sorpresita! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Me la van a pagar, Pitufo! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado! ¡No debemos despertar a Papá Pitufo! ¡Es cierto! ¡Shh! ¡Corran la voz! ¡Shh! 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 ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Quieren despertar a Papá Pitufo? ¡Vayan a guardar eso inmediatamente! ¡Vaya! ¡Déjame ayudarte, portachón! ¡Gracias, Papá Pitufo! ¡P-Papá Pitufo! ¡No es tarde para que estén trabajando tanto, Pitufitos! ¡Nosotros llevaremos eso, Papá Pitufo! ¡No, no, 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 no! ¡Cada Pitufo debe cargar lo suyo! ¡Ey, díganme! ¿Qué es lo que tienen en estos sacos, eh? ¡Como dice el bromista, es una sorpresita! ¡Quiso decir que son provisiones, Papá Pitufo! ¡Ay, estoy muy cansado y sediento! ¡Toma, toma, Papá Pitufo, toma! ¡No, no, no, no! ¡Tómese esa agua vieja, Papá Pitufo! ¡Te traeremos agua fresca! ¡No, no, esta está bien! ¡No! ¡Bien, me iré a acostar, Pitufito! ¡Ya no soy tan joven como antes! ¡Pronto no estarás, Papá Pitufo! ¡Ay, cielo, me dio un resultado en agua! ¡Ese troll nos engañó! ¡Y ahora tiene el libro de Papá Pitufo también! ¡Papá Pitufo se pondrá furioso cuando se dé cuenta de todo lo que pasa! ¡Pues vamos a ver de todas sus sorpresitas! ¡Así no estará furioso! ¡Pues no estés tan seguro de eso, bromista! ¿Todos están listos? ¡Sí, estamos listos! ¡Ahí viene! ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa, Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Hola, Pitufo! ¡No, Papá Pitufo! ¡El mismo! ¡Vamos a jugar a la Pitufo y pelota! ¡Hala, arrójame la mía, arrójala! ¡Ay, cielos! ¡El agua sí dio un resultado! ¡Pero bebió mucha! ¡Chispitufos! ¿Qué hemos hecho? ¿Saben? Tenemos un grave problema sin Papá Pitufo que nos guíe. ¡Ah! 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 ¡Ya la tengo! ¡Vaya! ¡Qué maravillosa forma de jugar Pitufo y pelota! ¡Es fantástico! ¡Ah! ¡Jugar, jugar, jugar! ¡Es lo único que quiere hacer Papá Pitufo! Estoy seguro de que si hablo con Papá Pitufo yo podré. ¡Ay! ¡Ay, Pitufos! ¿Por qué tan tristes, eh? ¡Tenemos un grave problema Papá Pitufo! ¡Tenemos un grave problema Papá Pitufo! ¡Y eres tú! ¡Ah, no! ¡Eres tú! ¡Je, je, je, je! ¡Ay, no! ¡Es demasiado joven! ¿Qué va a hacer de nosotros sin un líder? ¡Ah! ¿Qué quieres jugar así, gana líder? Pues yo jugaré. Eh, miren. Primero vamos a saltar en un pie así. ¡Adelante Pitufos! ¡Es divertido! Vamos a darle por su lado hasta que pensemos lo que vamos a hacer. ¡Eh, eh, eh! ¡Y ahora salten con las manos en la cintura! ¡Tac, taratá! ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Y ahora salten al lodo! ¡Odio el lodo! ¡Esto es ridículo! ¿Cómo haremos para que Papá Pitufo vuelva a la normalidad? Buscaré la fórmula en el laboratorio de Papá Pitufo. ¡Siempre vale la pena intentarlo todo! Les dije que lo encontraría. Forma reversible de juventud. Vea el volumen veintinueve. ¡Ey, no está! ¡Oh, pero es el que nos quitó el troll! Entonces tenemos que ir por él. ¿Qué? ¿Puedo ir yo también? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¡Eh, eh! Lo siento, Papá Pitufo, pero eres demasiado joven. Hice exactamente lo que pienso. El joven Papá Pitufo necesita ser vigilado y soy el Pitufo indicado para hacerlo. Ya no sé qué es peor, filósofo, si dejarte aquí o llevarte con nosotros. Yo creo que llevarme sería mucho peor. ¿No significa que me puedo quedar? Sí, pero Tontín va a cuidarte a ti mientras tú cuidas a Papá Pitufo. Cuidar al joven Papá Pitufo puede ser tan peligroso como enfrentarme a este terrible troll. Cuando crezca voy a aprender a Pitufar magia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tú cierra los ojos y cuenta hasta mil, ¿eh? ¿Hasta mil? ¿Por qué no? ¿Que no sabes contar hasta mil? Sí, por supuesto. ¡No sabes! ¡Sí lo sé! ¡No sabes! Sí, sé y te lo voy a demostrar, jovenzuelo tonto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ja, ja! Y ahora buscaré a los demás Pitufos. 58, 59, 60. Filósofo, el pequeño Papá Pitufo va corriendo. Recuerda que no se vale ayudar, Tontín. 61, 62. Pero, filósofo, ¿qué pasará si Papá Pitufo se pierde? Tiene que perderse, Tontín. Así yo lo podré encontrar. Estamos jugando a las escondidillas y ahora ya me hiciste perder la cuenta. Chistito, vos lo siento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí está. Está dormido. Ahora podemos pasar. Ah, yo no le tengo miedo. ¡Ay, cielo! Tiene que estar por aquí. ¿Es esto lo que buscan? Este libro me pertenece ahora y pronto ustedes también me van a pertenecer. ¡No pueden escapar! ¡No pueden escapar! ¡No! ¡No pueden escapar! ¡No! Yo sí, yo sí. ¡No! ¡No puedes engañar a un troll dos veces! ¡Ay, yo no me engañaría! ¿Cómo cree? Pero tengo un regalito que le va a gustar. Pero si no lo quiere, pues me lo llevo. ¡Tiene que estar de ese regalo! ¡Me encantan los regalos sorpresas! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Ajá! Me gusta estar sentado aquí, lejos del bosque y el Pitufo Ruín. Quiero pescar un gordo pez para cenarlo sentado al revés. Hola, gatito lindo. ¿Qué? ¿No han pasado por aquí los Pitufos? Quizá no me quede sin cenar después de todo. Pitufos, has dicho. Sí, Pitufos. Oiga, ¿usted es un troll? ¿Un troll? No, 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 yo soy un buen hechicero amistoso. ¿De veras? Pues es tan horrible, qué bien podría ser un troll. ¡Insolente, Azrael, atrápalo! ¿Quiere jugar el gatito? ¡No puedes alcanzarme! ¡No dejes que escape! ¡Detente! Oiga, ¿usted no es un hechicero bondadoso? ¡Miserable Pitufo! ¡Ya te tengo! ¡Ya! ¡Vuelve a caer! ¡Y! 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 ¡Cárgame! ¡Más Pitufos, váyanse! ¡Ya estoy demasiado viejo para perseguir asquerosos Pitufos revoltosos! ¡Pero cárgame! ¡Hemos encontrado justamente lo que necesitas! ¿Y qué creen que pueda necesitar? ¡Sabemos dónde hay un pozo de agua que rejuvenece! ¿Ustedes? ¿Ustedes encontraron la fuente de la juventud? Sí, y te enseñaremos dónde está, si prometes quitarle nuestro libro al troll que vive allí. ¿Pero cómo puedo saber que hay una fuente de la juventud? ¿Qué pruebas tienen? ¿Pruebas? Eh, pues, eh... ¡Hola, muchachos! ¡Hace tiempo que no los decía! ¡Oigan! ¡Ese es el malvado hechicero que me persiguió! ¡Vamos tras él! ¡Tranquilo, papá Pitufo! ¡Necesitamos tu ayuda! ¿Papá Pitufo? ¿Este es papá Pitufo? ¡Entonces la historia es cierta! ¡Ey! ¿A quién crees que está viendo? ¡Bájeme inmediatamente! ¡La próxima vez peleése con alguien de su tamaño! ¡Está bien! Voy a conseguirle su precioso libro. ¡Llévenme a donde está la fuente de la juventud! ¡El pozo está en esa cueva! ¡Y también está el troll! ¡No puede competir con mis hechizos! ¡Nunca! ¡Esperen aquí! ¡Voy a recuperar su libro! ¡Pero ni siquiera preguntó dónde estaba escondido el libro! ¡No podemos confiar en él! ¡Cualquier Pitufo lo puede ver! ¡Es cierto, papá Pitufo! ¡Pero quizá nos pueda ayudar a pesar de ser malvado! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No hay señales de ese vil troll! ¡Esto será mucho más fácil! ¡Nadie puede llevarse mi agua sin darme un regalo! ¡Un regalo! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Debo tener uno en alguna parte! ¡Sí, en alguna parte! ¡Ya que aquí está! ¡Muy pronto, vil troll! ¡Serás un inofensivo sapo! ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, algo salió mal, algo falló. ¡Te convertiré en inofensiva mariposa, claro! ¡Vaya! ¡Qué tonto hechicero es este! ¡Por eso pedimos su ayuda! ¡Pronto, vamos por el libro! ¡Qué tonto hechicero es lo que quieres! ¡Eso lo acabará! ¡Ay, cielos! ¡Todavía no alcanzamos el libro! Quizá si Papá Pitufo se sube a tus hombros, Pitufina pueda alcanzarlo. ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Aquí estoy! ¡Y aquí está su libro! ¡Cuidado, Papá Pitufo! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Uno se está alcanzando a su aire! ¡Y ahí corre, corre, a Traer! ¡Corre, a Traer! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Pero ahora eres tan joven que ya no puedes ser nuestro líder. ¿Quieres decir que cuando sea grande voy a ser el jefe de los pitufos? ¡Tú y solamente tú, papá pitufo! Pues entonces, ¿qué estamos esperando? Ha estado ahí mucho tiempo. Espero que sepa lo que está haciendo. ¡Ay, cielos! ¡Papá pitufo, ¿estás bien? ¡Papá pitufo! ¡Hola, mis pequeños pitufitos! ¡Papá pitufo! ¡Ay, papá pitufo, qué bueno que volviste a ser el mismo viejo de siempre! ¡Viva, papá pitufo! ¡Viva, viva! Vamos, no soy tan anciano, pitufitos. ¿Novecientos noventa y nueve? ¿Mil? ¿Estás listo? ¡Allá voy! ¡Tilólogo, papá pitufo, está allá! ¡Ah, no quiero que me digas dónde está escondido, por favor! ¡Más vale que te des por vencido, papá pitufo! ¡Ningún pitufo es más listo que filósofo! ¡Más vale que te des por vencido, papá pitufo! ¿No lo crees, perezoso? Sí, pero prepararnos para él es mucho trabajo. Necesito un descanso. Yo también. Y sé exactamente con quién ir a hablar sobre esto. ¿Con quién? ¿Con palomo pitufo? ¿Con quién más? Hermoso día, ¿verdad, pitufo palomo? Sí, claro. Muy hermoso, filósofo. ¿En qué puedo servirte? Bueno, ya que preguntas, queremos que nos hagas un par de favores. Ya que me tengo que dedicar a actividades de un orden más alto, y Tontín me tiene que ayudar. ¿Podrías? Soy un palomo que no puede decir que no. Siempre digo sí cuando quiero decir no. Es lo que pasa en donde ando mal. Nunca puedo decir que no. Hola, palomo. Quería preguntarte, ya que estoy tan ocupado, ¿te molestaría llevar estas rocas a donde está Genio? Claro, cuando termines de cernir la harina. Por supuesto, Fortachón. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Pues, ya que insistes tanto, ¿podrías traerme un vaso de zarzaparrilla? Aquí están las rocas que dijo Fortachón que necesitabas. ¿Dónde quieres que las ponga? ¿Podrías ayudarnos con esto, palomo, si no es molestia? Sí, puedes ponerlas ahí mismo en el muro. Oigan, ¿a dónde van, pitufos? A comer. ¿Podemos traerte algo de comer? ¡Qué calor hace! Creo que voy a darme un chapuzón en el río. Palomo, tengo que hacer un trabajo. No seas maldito y termínalo por mí, ¿quieres? Chispas. Sí, por supuesto, Genio. Adelante, ve a divertirte de lo lindo. Vaya, vaya, vaya. ¿Y cómo van los preparativos para el festival de la luciérnaga, eh? Buen trabajo, mis pequeños pitufitos. Todo estará listo para esta noche para la Lotería de la Zorra del Fuego. Palomo, ¿terminaste ya mi jornaldad de flores? Ay, ya casi, pitufina. En cuanto... ¡Palomo! ¿Dónde están los cerebros que prometiste hacerme? Pues es que... Oye, Palomo, ¿podrías ayudarme? ¡Tontín! Yo lo necesito para que me ayude. Ay, lo voy a hacer, me voy a hacer frita. No te preocupes, me voy a apurar. ¡Lorella va a salir! Ayúdame. Vaya, ¿por qué tan molesto? ¿No te fascina la música, Maridoto? Es absolutamente maravillosa. Odio la música. Y también odio bailar. A veces. ¿No vas a bailar, Palomo? Estoy muy cansado. Ay, me encanta ver a mis pitufitos divertirse. Todo el trabajo valió la pena. ¿Qué trabajo? Ese trabajo. ¿Qué le pasa a Palomo? Pues yo no tengo la menor idea, Papá Pitufo. Palomo, ¿por qué no estás divirtiéndote como los demás? No lo sé, Papá Pitufo. Será porque estoy muy cansado. Pero los demás pitufos no están cansados. Todos están divirtiéndose mucho. Eso es porque los demás pitufos me pidieron que deshicieras... ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! Pero qué descuido, es hora de la lotería de la zorra de fuego. Pero, Papá Pitufo, yo te iba a decir que... ¡Oh, diablo! Atención todos los pitufos, porque Papá Pitufo tiene algo importante que decirnos. Bien, bien. En esta primera noche del antiguo festival de la luciérnaga... ...haremos nuestro sorteo para determinar quién será nombrado el pitufo del fuego de la zorra. El pitufo que gane viajará mañana al Gran Pantano para capturar la llama sagrada de la zorra de fuego. ¡Sí! Solamente con esa llama podremos encender la linterna de la luciérnaga... ...y concluir nuestro festival de la luciérnaga. ¡Sí! Pero aquel que sea el elegido tiene que tener mucho cuidado de no apagar el fuego de la zorra en el proceso. Ahora quiero que todos se acerquen a sacar una pitufifresa del canasto. Al que le toque la fresa verde será nombrado pitufo fuego de la zorra. ¡Perezoso! ¡Sí, papá Pitufo! ¡Pitufo miedoso, te toca a ti! ¡Ay! ¡Ya voy, papá Pitufo! ¡Pitufo miedoso, ha sacado la pitufifresa verde! ¡Felicidades! Miedoso, tú eres el pitufo fuego de la zorra. Mañana encenderás esta antorcha con el fuego de la zorra. ¡Buena suerte! ¡Sí, tío, miedoso! ¡Sí, tío, miedoso! ¡No! ¿Quién? 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 ¿Cuándo? ¡Adelante! ¡Ay, discúlpame, Palomo! Lamento venir a molestarte. ¿Ahora qué? Estamos cansados de que todos los pitufos tengan a... ¡Miedoso! ¿Qué te pasa? ¡Ay, chispas! Lo siento, Palomo. Solo quería pedirte un fa... ¿Por favor? No. ¡Ah, sí! ¿Cómo lo supiste? ¡Pues lo adiviné! ¡Chispitufos! No sé cómo logro involucrarme siempre. Bu... Bu... Buena suerte, Papá Lomo. ¡El gran patalo! ¡Chispas! Este lugar está... ¡Ahojado! ¡Caracoles! Esta es la última vez. Tengo a jugar con otro pitufo. ¡Y nunca más! ¡Y nunca más! ¡No veo mucho el zorro por ninguna parte! ¿Cómo se supone que voy a...? ¡El juego de la zona! Debo estar completamente loco para meterme en una situación como esta. ¡Mamá, espacate loco para meterme en un minuto! ¡No! ¡Mamá, espacate lo que falté! ¡Mamá, espacate lo que falté! ¡Ah! ¡Maldigo aquel que apagó mi fuego! ¡Para ese malvado! ¡Yo lo volví a... ¡Oh! ¡No! ¡Maldigo aquel que apagó mi fuego! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda, Mierda, Mierda! ¡Pero bien! ¡Perfecto! ¡Ahora sólo tenemos que esperar que Miedoso vuelva con el fuego de la zorra! Espero que la tormenta que merodea sobre el pantano no lo asuste. Será mejor que se dé prisa. Pronto va a oscurecer. ¿Dónde está Palomo? Hace mucho tiempo que... Espero que no le haya pasado nada. ¿Y si algo horrible le sucedió? Yo lo metí en esto. No hubiera tenido tanto miedo. Solo puedo hacer una cosa. Iré a encontrarlo. Pensándolo bien. No, no iré. Sí, sí iré. Pitufo miedoso, tienes que ir a ayudarlo. Allá voy, Palomo. Ah, ya llegaste, miedoso. Hola, papá Pitufo. Me alegra que regresaras. Encenderemos la linterna cuando termine el desfile. A propósito, tuviste cuidado de no apagar el fuego de la zorra, ¿verdad? Ah, sí, sí, papá Pitufo. ¿Qué pasaría si hubiera apagado el fuego? Pues hubieras despertado al monstruo del pantano. Nos veremos después, miedoso. ¿Monstruo del pantano? Espero que Palomo no lo haya despertado. Bien, iré a buscarlo. ¡I Ми HAVE A.: Palomo! ¡Paloomo! Palomo! ¡Paloomo! 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 ¡Papá! ¡Maldito aquel que apagó mi fuego! ¡Ese malvado lo golpeo! ¡Palomo! ¡Papá, Palomo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Palomo, eres tú. ¡Auxilio! ¡Midoso! Palomo, qué alegría verte. Gracias, Midoso. Teníamos que salir de aquí antes de que... ¿Antes de qué? ¡Antes de que venga eso! ¡Maldigo aquel que apagó mi fuego! ¡A ese malvado yo lo golpeo! ¡No le he contado a tus puertas azules! ¡Maldigo aquel que apagó mi fuego! ¡A ese malvado yo lo golpeo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Ya estamos listos para el desfile! ¡Pero no encontramos la antorcha de fuego de la zorra! ¡Pero hace rato vi a Miedoso y dijo que tenía... ¡Mmm! ...¿Qué está pasando? ¡¿Qué está pasando! ¡No me lo hago! ¡No me lo hago! ¡Ya me lo hago casca! ¡No me lo hago casca! ¡¿Alguno de ustedes ha visto miedoso? ¡No! ¡Papá Pitufo! ¡Yo lo vi en Casa de Palomo anoche! ¡Papá Pitufo! ¿En Casa de Palomo? ¿Alguno de ustedes ha visto a Palomo hoy? ¡No! ¿Papá Pitufo? Bueno, pues creo que comienzo a comprender. ¡Palomo! ¡Pitufo Palomo! ¡Auxilio! ¡Auxilio, papá Pitufo! ¡Auxilio! ¿Qué fue eso? ¡Papá Pitufo! ¿Papá Pitufo? ¿Pero qué fue? ¡El cielo no salve! ¡Lo están guiando directamente a la aldea! ¿Quiando a quién, papá Pitufo? ¡Al monstruo del Pantano! ¡Lo han despertado! ¿Al monstruo del Pantanantano? ¡Rápido! ¡Todos los Pitufos salgan de la aldea! ¡Y espérenme del otro lado del río! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Maldito aquel camacón! ¡Fue por ese malvado! ¡Lo golpeo! ¡Ay! ¡Papá Pitufo! ¡El monstruo del Pantano! ¡Miedoso! ¿Por qué me dijiste que no habías apagado el fuego de la zorra? ¡Lo hice yo, papá Pitufo! ¡Pero fue un accidente! ¡Se los advertí muy claramente! ¡Ahora un Pitufo debe regresar al Pantano y encender esa llama! ¿Qué quieres decir volver allá? ¡Maldito aquel que apagó mi fuego! ¡A ese malvado lo golpeo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo, papá Pitufo! ¡Fui yo quien abajo las llama! ¡Ay! ¡Yo también iré! ¡Se suponía que era mi deber! ¿No tienes demasiado miedo, miedoso, Palomo? ¿Quién tiene miedo? ¡Tomen! ¡Llévense este pergamino! ¡Léanlo cuando les haga falta! ¡Los protegerá a los dos! ¡Cuídense mucho! ¡Sí, papá Pitufo! ¡Y recuerden! ¡No es malo que sientan miedo! ¡Todos lo sentimos algunas veces! ¡Sí, papá Pitufo! ¡No tengan miedo! ¡No tengan miedo! ¡Todos tenemos miedo algunas veces! ¡Las anillas! ¡Los pajaritos! ¡Hasta yo! ¡Sí, hasta yo! ¡Todos tememos a diferentes cosas! ¡Los truenos, sapos, serpientes! ¡Fantasmas! ¡Duendes! ¡Avejorros! ¡Al ruido del viento en los árboles! ¡No tengan miedo! ¡Ni tengan miedo de tener miedo! ¡Todo el mundo tiene miedo en alguna ocasión! ¡El mapache! ¡La ardilla! ¡Y hasta yo! ¡Hasta yo tengo miedo a ver! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Es un enorme monstruo con mis pitufos! ¡Con unos dientes largos y... y... ¡Filosofo! ¡No te pedí que causaras un tumulto! ¡Bueno, pero es que... es que bueno, papá! ¡Ya lo dices el monstruo, papá Pitufo! ¡El monstruo del bosque ya va camino de su casa! ¿Pero dónde están Palungo y Miedoso, papá Pitufo? ¡No están guiando de regreso a casa! ¡No están guiando de regreso a casa! ¡Lampo a casa! ¡Maldigo aquel que apagó mi fuego! ¡A ese malvado lo golpeó! ¡Ay! 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 ¡Ayúdame a encender el fuego del pantano! ¡Necesito fuerzas para poder cumplir con mucho valor lo que acabo de decir! ¡Señor monstruo! ¡Yo apagué el fuego! ¡Pero fue un accidente! ¡Y lo siento mucho! ¡Me lo sientes, muero! ¡Hazlo tú, Palomo! ¡No, señor! ¡Tú eres el pitufo del fuego de la zorra! ¡Hazlo tú! ¿Y yo? ¡No hay otro pitufo por aquí! ¡P-P-Pero! ¡Miedoso! ¡Hazlo! ¡Yo, yo, 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 yo! Tienes razón. Es mi responsabilidad. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Encendí el fuego de la zorra! Me siento mucho haberte dicho que cumplieras con mi deber, Palomo. ¡No hay cuidado! ¿Sabes una cosa? ¡Deberías fuiste valiente! ¡Tú me ayudaste! ¡Pero eso siempre lo hago! ¡Ya está subiendo la luna! ¡Será mejor que nos demos prisa! ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde están, Papá Pitufo? Yo creo que los atrapó el monstruo del pantano y entonces se los cenó, Papá. ¡Silencio, filósofo! ¡Llegarán! Solo espero que lleguen antes de que la luna llegue a lo alto. ¡Hola! ¡Papá Pitufo! ¡Hola! ¡Ahí vienen y traen el fuego de la zorra! ¡Ahí vienen y traen el fuego de la zorra! Les dije que volverían. Se los dije. Y todo lo que digo está bien dicho. Y les dije que no fueran Pitufos desconfiados porque todos los... ¡ musi estará seguro de la sangre! ¡Ahí dos! ¡Ahí viene el fuego! ¡Ahí vienen y van! ¡Ahí viene el fuego! Oye, parado, ¿quieres ocupar mi hogar? No, señor. Tú solo resuelve tus problemas. Estas mascaras, esta es la basura más elegante para mi colección. Esta pitufiuguesa parece que está deliciosamente pasada. Péscalo en moscao. Vamos, pequeños pitufitos. Hay que limpiar toda esta basura. ¡Qué basura! Hola, palomo. ¿Podrías llevarte toda esta basura para allá? ¡Hola, palomo! Oye, ¿quieres llevarte estas rocas para allá? ¿Pero qué fue lo que dije? ¡Ningún pitufo me va a mandar de ahora en adelante! ¡No, señor! No tengo miedo, no, señor. Nada me asusta, ni siquiera el dolor. ¡Hola, palomo! Oye, estaba pensando que podrías... ¡No! Palomo, ¿podrías...? ¡No! Oye, palomo, ¿me ayudas a...? ¡No! Palomo. ¡No! ¡No! ¡Yu-hu! ¡Palomo! Hola, palomo, quisiera saber si podrías... Sea lo que sea, la respuesta es no. ¡No! 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 Pues lo siento, entonces, porque quería invitarte a almorzar. ¿Ah? Pues, ¿almorzar? ¿Almorzar de gritar? Creo que palomo puede ceder. ¡Ay, mi Sabino! ¡Ay, mi Sabino! ¡Ay, mi Sabino! CC por Antarctica Films Argentina